La idea de realizar estos encuentros de sistematización de experiencias surge de una demanda explícita de docentes en el foro de acción social que realizó la vicerrectoría de acción social donde necesitaban contar con herramientas para poder visibilizar el trabajo y esfuerzo que realizan en el trabajo con las comunidades y los grupos. Creo que fue un poco la curiosidad en términos a qué me llevaba ese proceso. Pues básicamente que desconocía realmente que era una sistematización. Compartir o hacer compartir el conocimiento a nivel social, a nivel de la comunidad, con los estudiantes, con el cuerpo docente y con la sociedad en general. Ya ahí ahondé un poquito más y vi que era una herramienta de investigación cualitativa y entonces pensé que tal vez era una oportunidad para plasmar lo trabajado desde la acción social. Siempre he querido ir un poquito más allá de lo que es simplemente hacer un reporte de información con números de lo que ha sucedido. Porque al venir de un área de una ciencia pues nosotros tenemos todo muy sistematizado en términos de metodología, de método científico, de pasos y me da la curiosidad de cómo poder lograr un proceso similar en la parte de acción social. Poder sacar todas esas experiencias que me llegan, historias que me cuentan los estudiantes, cosas que podemos mejorar y bien es un gran potencial para poder aplicarlo a todos esos proyectos de acción social. El reto estaba en poder sistematizar año y medio de una experiencia. En realidad fue muy, muy retador porque como venimos todos de diferentes áreas, tenemos esquemas de cómo investigar, de cómo presentar informes bastante, bastante distintos. Bueno, yo soy de la grama de ingeniería y entonces siempre todas las cosas con las que trabajamos son como muy, tal vez, tangibles y yo sí he sentido como que me llama también mucho a este lado de lo social, que es un saber diferente. Con la guía de las profesoras fue mucho más fácil, ¿verdad? Ellas pues nos guiaron con la pregunta de qué es lo que queremos sistematizar, ¿verdad? Entonces, tipo, con eso ya hubo una guía, hubo un eje, un eje también que conducía toda la sistematización. Pues para mí el proceso de aprendizaje fue el darme cuenta de cómo a través de la labor que realizo en el proyecto de acción social también tengo un impacto dentro de mi docencia y dentro de mi investigación. Bueno, este proceso de sistematización aportó mucho en cambiar un poco la visión que tenemos como del área de ciencias naturales en cómo evidenciar o hasta incluso cómo publicar todo el trabajo que se viene haciendo a nivel de acción social. Es una retroinspección que nos permite identificar situaciones que en su momento no se habían identificado tanto desde la población con la que trabajamos como nosotros mismos como ejecutores y ejecutoras del proyecto. Más bien está incluida una parte, como compañero Luis, afectiva. Ya no entre solamente los chicos de TCU, sino entre los chicos de TCU con los chicos de la edición social. El tema central es la experiencia. No es el resultado del trabajo de acción social, sino partir de la experiencia de ellos y ellas como docentes y recuperar la práctica de los estudiantes con los que trabajan. Pero no solamente eso, también es relacionarlos con la comunidad donde ellos van a trabajar. Es tal vez el aspecto más importante. Cómo se dan las articulaciones, lo que va pasando dentro de los proyectos mismos y poder reflexionarlos en los equipos que están haciendo acción social, en los investigadores, en los docentes, es sumamente rico porque permite no solo rectificar, sino que permite hacer reales conexiones entre la universidad, la comunidad y aprendizajes que parten desde otros lugares. Un poco de lo que hemos ido abordando dentro de los proyectos de acción social, específicamente en cómo recopilar y recuperar información que se hace desde los proyectos, muchas veces desde la labor diaria, se pierde este tipo de información que es vital para replicar lecciones aprendidas, buenas prácticas, ya sea en proyectos que estén vigentes o en nuevas iniciativas de proyectos de acción social que tengamos desde la unidad académica. Además de que es una forma también de recuperar la información de cómo hacer acción social desde la gente, no solamente desde la universidad, sino también comprendiendo esa realidad y los hechos con los que ellos viven día a día. Muchos de los aprendizajes y reflexiones que llegamos a la hora de redactar el documento no las hubiéramos logrado sin el curso de sistematización. Entonces, enriqueció significativamente el proceso en la comunidad al punto en que el enfoque que nosotros teníamos fue más crítico, más integral y que pudiéramos valorar mucho mejor el proceso a la hora de entender que la acción social que estábamos ejerciendo y que estábamos reproduciendo es bastante diferente a la acción social que se suele hacer porque lo hacíamos con un acercamiento afectivo, horizontal y transparente hacia la comunidad con una relación de respeto y de mucha empatía y escucha activa. Uno de los aprendizajes que hemos obtenido a partir del taller es específicamente a incorporar la sistematización desde el inicio del proyecto no solamente como una forma de cumplir con objetivos, sino que más bien sea como una forma de divulgar la información que se recopila desde el campo. Con solo la vivencia de hacer algo y conocer desde otros puntos de vista ese objeto puedes tener muchísima más información que tal vez solo visualizarte en los objetivos que se plantearon en el proyecto. Creo que después de poder interpretar y de analizar también toda la información pues ahora tengo cómo mejorar, tengo bases como para poder mejorar los procesos que al fin y al cabo ese era al menos mi objetivo. Creo que es importante que podamos entre todos ir construyendo estas historias que resignos de la sociedad donde estamos trabajando, cómo mejorarlo, los estudiantes cómo se han ido empoderando también de estos proyectos ha sido sumamente importante. Quisiera decirle tanto a docentes como a estudiantes que encuentren y que soliciten en la vicerrectoría todas aquellas herramientas que necesitan que hacemos lo posible de que puedan encontrar esa creatividad, esa libertad de expresión a través de estos espacios como la sistematización de experiencias, entonces que puedan ir escribiendo y contando sus historias a través de fotos, a través del arte, que este tipo de herramientas, este tipo de la sistematización hace que surjan muchas herramientas y también cuestiones que tenemos a lo interno que no sabíamos que contábamos como personas y profesionales. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.